¿Sabes qué? Ni siquiera quiero traer la otra cámara puesto que estoy en cierta forma enojado. ¿Por qué te preguntarás? Bueno, más que nada por dos cosas. La primera es porque aquí acabo de ver, bueno, es más, esto ya salió ayer y yo ni cuenta me di. Habla acerca de que van a parchar ese bug o truco el cual había hablado en mi video que pues creo que lo subí el día de ayer si no me equivoco. Yo no creo sinceramente que con tu as haya visto esta información en mi video pero bueno, pues lo importante es que ya lo van a parchar así que pues no sé, hoy opinaremos de eso. Ah, y cierto, ¿cuál es la segunda razón? La segunda razón es que hace rato a un desgraciado le invoqué, creo que de esas cosas de los pergaminos del aniversario y ¿qué crees? De esos 200 y más que tenía le saqué dos cochinos nutfiles, el en mi carajo. Y yo, nada. Bueno, ni siquiera sé si estar enojado o triste así que mejor empecemos una vez. A ver, ¿qué es lo que dice acá? Aviso de error en la invocación y en el reemplazo de los monstruos en el evento de invocación selectiva de un monstruo natural de 5 estrellas. Saludos de desgraciados tuas. En primer lugar queremos disculparnos, bueno, pues mejor ya que se cambien su marca, su nombre a disculpas tuas por cualquier inconveniente que hayan experimentado durante este evento ya que solo pretendíamos que nuestros invocadores pasaran un rato divertido. Yo ni siquiera sé por qué se disculpan como si esto perjudicara a las personas. No bien esta cosa beneficiaba, pero bueno, pues cosas de coreanos. En el evento, bueno, esta cosa de acá que vimos hace rato, desde el día 30 de abril, o sea, desde el día en que se podía hacer el cambio del nutfile que tú habías escogido al inicio, a estas horas que ves por acá, dice, Es posible reemplazar una vez el monstruo invocado desde la página del evento y obtener un reembolso de los artículos utilizados para la mejora del monstruo, como Angelmon, Arcoiris y Devilmon. Dice aquí, entonces, hemos detectado un error por el que se estaban enviando Devilmon en lugar de los monstruos si se utilizaron monstruos naturales de 4 estrellas para mejorar las habilidades de un monstruo natural de 5 estrellas. O cuando se utilizaron monstruos de fusión para mejorar las habilidades de un monstruo natural de 5 estrellas. Si no entiendes a qué se refieren con esta parte, mejor te voy a mostrar el video que hice acerca de eso por acá nada más. Pero bueno, si no lo quieres ver o ya lo viste, te hago más o menos un resumen. En ese evento, tú por ejemplo, podrías escoger a una brita, o sea, a la reina de los mercenarios de agua. O también podías invocar a Cristina o también, por ejemplo, podrías invocar a un, como hacemos este tipo, Lionel Messi. ¿Por qué digo eso? Porque esos tienen familia tanto 5 estrellas como 4 estrellas. Entonces ya sabes que a los 5 estrellas de esa familia los podías esquiliar con los de tipo 4 estrellas. Entonces de eso se trataba el bug. Tú los esquileabas al máximo y cuando hacías el cambio del nuevo Nat 5, Contuas te devolvía todo lo que habías invertido en ese monstruo. En ese caso, como estaba con Full Skill Up de forma ideal, te hacía la devolución completa de sus supuestos Devil Mons. En ese caso, por ejemplo, creo que el máximo llegaba hasta unos 12. Para los invocadores que han obtenido Devil Mons de esta manera, los Devil Mons reembolsados se recuperarán y se les devolverán los monstruos naturales de 4 estrellas o los monstruos de fusión utilizados como materiales de mejora para sus habilidades. Ah bueno, así de pasada aquí también estaban incluyendo a los monstruos que son de fusión, por ejemplo, Katarina, Simaros, Pana de Fuego. Además, si faltan por recuperar Devil Mons porque ya los han utilizado, o sea, pues no sé, ya los gastaste en otro Nat 5, el nivel de habilidades de los monstruos que fueron mejorados más recientemente con Devil Mons se reducirá de manera aleatoria para compensar la cantidad que falta. O sea, en resumen, te están quitando el perrito. Sin embargo, aunque el proceso de corrección de este problema comienza hoy y se llevará a cabo gradualmente, prevemos que la revisión completa de los registros y los ajustes de los reembolsos y redistribuciones tomarán cierto tiempo. Ok, no va a ser algo, digamos, muy rápido. Les pedimos comprensión al respecto, pero una vez más, las personas no es que están esperando ya este cambio, es como que no, no lo cambies. Y les informaremos a través de un aviso por separado una vez que este proceso haya finalizado. Además, para evitar que este problema se repita, los siguientes monstruos no podrán ser reemplazados temporalmente en la página del evento hasta que finalice este proceso. Nos esforzaremos por completar esta tarea lo más rápido posible. Ojalá se demore más. Bueno, de hecho, también da igual si se demoran o no, puesto que al final te lo van a quitar todo. Para que todo pueda volver a la normalidad. Bueno, pues, ¿quiénes son los afectados? Por ejemplo, los que son de fusión. Sigmarus, Katarina, Seanfei. Acá también esta cosa de acá como se llama Jin. Bueno, de hecho, Jin no, porque solamente se puede sacar ahí elementos básicos. Por ejemplo, fuego, agua y viento. Emperador de los rayos, totemistra, gran rey dokaevi, chica cañón también. Comandante de acero, guerrero del desierto. Así, esta cosa de acá no la recordaba. Gladiadora y también reina de los mercenarios. Lamentamos profundamente los problemas ocasionados. Pero, hijito Contuaz, ¿qué problemas? No había ningún problema. O sea, Contuaz, piensa que si tenías unos Devilmon's extra, eso representaba un problema para ti. Esta gente sí que está bastante borracha. Durante este evento del décimo aniversario, para compensarles, hemos preparado lo siguiente. A ver qué van a dar por ese disque error. Y les invitamos a conectarse durante el periodo indicado para recibir la compensación. Como, ah no, para recibir la compensación debe ser acá. Objetivo, todos los servidores. Compensación, 5 pergaminos místicos más 200 energías. ¿En serio? Por último, que sean esos 5 pergaminos del aniversario. Pero bueno, pues acá es como que mínimo dame un Devilmon extra, ¿no? Les pedimos disculpas de nuevo por cualquier inconveniente, pero hijito, no hay ningún inconveniente. Que esto les haya podido generar ninguno y nos comprometemos a proporcionar un servicio más atento en el futuro. Sí, claro. Gracias por su comprensión y eso sería todo imbéciles. Bueno, pues una vez más, no sé ni siquiera por qué Contuaz y Disculpa, ya creo que otra vez deben cambiar su nombre a Disculpas Tuaz. La pregunta es a quién afectaban de forma negativa con ese error o bug o truco como sea, puesto que más bien beneficiaba a las personas. De hecho, quizás sería mucho mejor que hubiesen puesto de esta forma, ¿no? Nos perjudica enormemente que ustedes saquen recursos gratis de este juego cuando pueden comprarlos gastando, por ejemplo, paquetes de, no sé, más o menos unos 100 dólares. Porque si te das cuenta aquí, si venden uno que otro de Bilmon, entonces pues Contuaz aquí viendo que podía estar perdiendo ingresos, tenía que hacer la corrección porque si no, seguramente Contuaz se quedaba sin su perrito. Y es así como el Federico dice, ¿por qué? Bueno, pues dime tú qué opinas acerca de este parche del error, truco o bug, como quiera que le llames, puesto que al fin y al cabo no sé cuántas personas lo habrán aprovechado. Yo una vez más no lo hice. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabes que esas cosas tenías que haberlas escogido ya desde hace un buen tiempo, por ejemplo, desde el primer día nada más. No sé si habrán personas que recién el día 30 de abril habrán decidido quién alfa y sacar y pues no sé, de forma curiosa querían a Brita, querían a Cristina, qué sé yo. Yo desde el primer día quise sacar a ese desgraciado de Dominico, pero bueno, pues una vez más quizás esa cosa a mí nunca se me hubiese ocurrido. Ya que Contuaz lamentablemente va a tocar la puerta de tu casa y te va a decir, ¿sabes qué? ¡Dámelo todo! Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a esta compañía que mejor debe llamarse Disculpas Tuaz. Y si no, pues váyanse al carajo, yo me voy.